... Estamos muy contentos porque acaba de llegar el resonador para el hospital y la verdad que es una alegría muy grande para los vierneses que podamos estar completando con el resonador lo que comenzamos con la compra del tomógrafo ya hace un par de años atrás producto de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos esta otra inversión que nos permite darle al hospital de Viedma la mejor aparatología para el diagnóstico nos pone muy felices porque significará que ya nunca más los viedmenses van a tener que irse lejos de Viedma para hacerse un estudio de alta tecnología como el que a partir de ahora podremos estar haciéndonos aquí en nuestra propia ciudad así que yo quiero agradecerle a los trabajadores al ingeniero Pamer que es el dueño de la empresa que está llevando a cabo la obra para la instalación de estos equipos el acondicionamiento de todo lo que significa la estructura de edilicia para que este aparato que genera determinadas radiaciones no afecte al conjunto del hospital así que bueno, muy contento, muy feliz creo que es un día muy significativo para los viedmenses y como viedmense, por supuesto, yo estoy muy contento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!